El ayer, el ayer es tan próximo que parece el ahora, donde poco o nada ha cambiado, un susurro, un lamento, un recuerdo, un pasado que habla de sus gentes, un pueblo que descubre lo frágil que es vivir, decidiendo a cada paso un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Sé de un lugar, sé de unas gentes. La compañía Pampan Danza nace hace ahora mismo cinco años, en el 2008, y nace como una necesidad en aquellos momentos de ofrecer a todos los bailarines formados en la escuela la posibilidad de subirse a un escenario y mostrar lo que en aquellos momentos era el mayor nivel de la escuela. De entonces ahora la compañía ha evolucionado en todos los sentidos, a nivel de bailarines, a nivel técnico, a nivel de espectáculos, y también los objetivos pensamos que son, si bien mantener aquella inicial pretensión, ampliarla, porque también de alguna forma lo que se está ofreciendo es la posibilidad de que bailarines con una formación ya muy profesional puedan seguir participando de los proyectos y de todo aquello que surge desde la escuela que les ha visto formarse. Y al mismo tiempo, pues la misma compañía nutrirse de esa formación tan especial y tan elevada que están adquiriendo ellos. Hemos estrenado cinco espectáculos y la verdad es que por donde nos han acogido, porque realmente al final se trata de poder moverlos, la gente ha salido muy ilusionada y sobre todo muy sorprendida de ver que gente tan joven podía hacer espectáculos de tanta calidad. La verdad es que sí. Posiblemente es un poco un resumen o una culminación de estos cuatro espectáculos anteriores de la compañía, de Con los pelos de punta, Romeo y Julieta, Pan Pan Danza y Buenos Aires. Y AIR nace desde, posiblemente, cuando empezamos el año pasado el espectáculo de Con los pelos de punta, donde de alguna forma intentábamos que esa calidad de los bailarines y esa capacidad de conectar con el público emocionara y nos trasladara a recuerdos, a sensibilizaciones de lo que han sido las vivencias en la población y demás. Entonces ya en los pelos de punta hubo un principio de lo que ha sido este espectáculo. Cuando se hablaba con los mismos bailarines, se preguntaba cómo queréis que esto de alguna forma lo llevemos adelante. Y bueno, fueron apareciendo diferentes propuestas, como que se hablaba de los orígenes, la vuelta al sitio donde uno ha encontrado los verdaderos sentidos de la vida. O sea, pues siempre, de alguna forma, llegábamos a la conclusión de que este espectáculo debía de hacerse en un espacio diferente, con una puesta en escena diferente. Y bueno, yo pienso que AIR, desde el momento que se planteó, ha ido evolucionando, ha ido creciendo y se ha ido convirtiendo en lo que realmente al final ha sido el resultado. Que también es verdad que a nosotras mismas, a Natalia y a mí, un poco nos ha sorprendido cómo al final ha cuajado y ha encajado todo de esta forma, porque, por lo que de alguna forma nos está diciendo la gente, el espectáculo ha llegado mucho y de verdad que toda la gente nos está dándole la enhorabuena de una forma como cuanto menos diferente y de una forma muy especial. Pensamos que de una forma muy sincera y pues nosotros estamos muy contentas, al igual que todos los bailarines, evidentemente. A ver, el que se extraña el campanero de Antimien, el año pasado con los felios de punta ya empezaba con el referente de nuestra agua del Pozo Claro, del agua del Pozo Claro. Realmente siempre nos gusta intentar señalar un poco lo que es la zona donde nosotros vivimos y trabajamos y donde nos surgen todas estas cosas. La verdad es que el campanario, quien tuvo la suerte de verlo, coincidía en lo mismo, que el marco era incomparable, realmente es un espacio maravilloso, que yo creo que nunca se había planteado como escenario y realmente resultó ser una maravilla, porque el ver el campanario, los músicos, los bailarines, todo el conjunto, la verdad es que era muy mágico y sobre todo muy especial. Sobre todo era poder hacer aquello que se sentía, lo que queríamos contar, ofrecer un espectáculo diferente, emocionante, que conectada y que partida desde La Piedra, como hemos contado en numerosas ocasiones, para volver a La Piedra. El sentido de La Piedra era un poco el alma mater del espectáculo. Los bailarines estaban escuchando aquello que contaba La Piedra, lo que de alguna forma relataba en cuanto a lo que ha sido la historia de Antimien, cómo se ha vivido, cómo se ha superado épocas difíciles, cómo se ha festejado, cómo se vivía en el momento anterior, muchas noches a la fresca, porque había cada una de las coreografías, no era una coreografía que ocurría, porque sí, estaba realmente muy pensada y muy encajada dentro de lo que era la historia. Los bailarines escuchaban La Piedra, contaban parte de la historia de Antimien, y después hacían una comparativa de lo que realmente estamos viviendo actualmente, el momento actual, que no es ni más ni menos que un reflejo de unos momentos que ya hemos vivido y que afortunadamente hemos superado. Porque al fin y al cabo también ahí era transmitir un mensaje de esperanza a través del trabajo de esta gente joven, guiado por la mano de Natalia y mía, que claro, somos más mayores, yo mucho más que Natalia, y entonces tenemos unas vivencias, unos recuerdos que a través de su trabajo hemos querido de alguna forma transmitir y compartir. Y lo que decía Natalia, el campanario de Antimien, yo creo que nunca la gente, y no es que seamos pretenciosos, es un poco lo que hemos recogido estos días, yo creo que la gente nunca lo había disfrutado de esa forma tan especial, con esa visión, con esa iluminación, con ese arte encima de un escenario, no solamente con bailarines, sino con músicos, porque también un poco la singularidad de este espectáculo ha sido y es el ofrecer algo que nunca se había visto y que nosotros pensamos que creemos que se tardará mucho en poder hacer un espectáculo de esta magnitud, porque la dificultad que conlleva el riesgo, la valentía que han tenido los bailarines, el equipo de sonido, los músicos, nosotros, de verdad te digo que conforme se iba acercando el día, decíamos, ¿dónde nos hemos metido? Pero también la ilusión, porque veíamos que todo iba de alguna forma encajando y iba saliendo, para nosotros ha sido muy especial, mucho, ahí no sé lo que traerá, pero de momento ya nos ha traído cosas muy bonitas y muy personales. Bueno, la idea partió el verano pasado, yo llegué de vacaciones y salió por ahí esa idea. Y luego realmente tú tienes una idea y piensas en un proyecto, pero hasta que no empiezas a trabajarlo tampoco sabes lo que conlleva ese proyecto. Y realmente cada vez que nos juntábamos nosotras, o nos juntábamos con el concejal, Oviedo que nos ha ayudado también muchísimo, el ayuntamiento, y toda la gente en general, porque realmente nos hemos sentido muy apoyadas y sobre todo nos estaban dando siempre mucho ánimo. En cuanto a músicos, Saúl, enseguida que le presentamos el proyecto también, era adelante hacerlo, pero claro, conforme íbamos intentando hacer el proyecto, veíamos la cantidad de dificultades que había, o sea, las dificultades eran a nivel de todo, de luz, de que hay que apagar las calles, hay que cerrar calles, hay que poner dadas, hay que poner escenarios, los músicos cada uno de un teniente hay muy pocos, son de fuera, porque hoy son profesionales, no se podían juntar nunca, realmente han estudiado solos, o sea que los bailarines la mayoría estaban fuera, tampoco podían ensayar nunca aquí, las dificultades han sido, yo creo que tremendas, lo que pasa que también es verdad que todo el mundo tenía muy claro que lo querían hacer, ya no hablo a nivel nuestro, sino de músicos, porque Libby Tune lo tenía también muy claro y además cada día estaban más ilusionados con el proyecto, y realmente poco a poco los obstáculos que nos iban poniendo hasta el último día, que hubieron problemas, realmente, se fueron superando, y es un poco lo que he comentado Maricarmen, de una manera que a veces nos sorprendía como realmente todas esas dificultades iban capeándose, iban saliendo, hasta que realmente ese día, el día del estreno, en la primera función, incluso nosotras mismas estábamos sorprendidas de que todo se hubiese atado y todo hubiese salido como salió, que fue realmente muy, muy especial. Bueno, las entradas salieron a la venta hace justo un mes antes del espectáculo, pero se trató todo como este espectáculo requería, se hizo previamente una presentación oficial, porque si el espectáculo era especial y había que tratarlo de una forma también muy especial, en la sala multiuso se hizo una presentación donde accedieron diferentes medios de comunicación, vino también un canal, vosotros estuvisteis presentes de los pocos medios, también hay que decirlo, y muy agradecidos, y se trataba precisamente con esa presentación de despertar expectativas sobre el espectáculo, contar por qué el espectáculo en el campanar, con música en directo, también participó en esa presentación Daniel Picasso, uno de los pianistas que nos acompañó en el espectáculo, dos bailarinas de Marcos Mora, de la compañía Belonal, porque también Marcos es una de las personas que ha estado apoyando y ayudándonos en este proyecto, llevándolo a cabo, porque también el espectáculo en sí, una de las particularidades es que en él se fusionaba mucha gente joven de opinión que están triunfando en el mundo de las artes escénicas, bien sea a través de la coreografía, de la dramaturgia, de la música, de la danza, y que se han querido involucrar, como la composición musical, como Saúl, que de sobra todo el mundo conoce la trayectoria de Saúl, entonces todos han querido participar, hasta última hora, Jaume Santonja, un chaval muy joven de aquí lo tenía, que está completamente en Bélgica en una orquesta en percusión, Saúl habló con él y le presentó el proyecto y quiso estar con nosotros, o sea que ha sido un poco confluir, también en la historia y en las raíces de un tiñer, mucha gente que está triunfando, entonces se pusieron a la venta hace un mes, con esta presentación oficial, contando todo, vive mucha gente, y también esto un poco ha despertado ese querer la gente ir a ver ahí y escuchar, viendo en el escenario música y danza, y que recibiera toda esa información que de alguna forma se adelantaba el día de la presentación. Ha sido realmente un hecho importante, la labor de difusión, toda la gente que vino también, pues te sientes arropada, te sientes que te ayudan a hacer costes, la labor divulgativa, luego evidentemente los medios de comunicación que nos han ayudado, que han sido muchos locales y de fuera, porque incluso ha trascendido hasta Valencia, se hizo una entrevista en Levante Televisión, y bueno, esperemos que todo eso poco a poco vaya cojando y vaya ayudando a que este trabajo vaya saliendo más allá de lo que son las fronteras naturales nuestras, que son las montañas. Bueno, realmente la puesta en escena podía fallar muchísimas cosas, porque es la primera vez que trabajábamos nosotros con música en directo. ¿Y el aire libre? Claro, simplemente el tener que sonorizar eso, que el sonido tuviera la calidad adecuada, ya era complicado de por sí. Encima, luego hay sola complace, el que los bailarines no tenían, por ejemplo, simplemente vestuarios o patas donde ellos camuflarse, sino que todo tenía que ser abierto, también complicaba un poco todo lo que era el funcionamiento de lo que era el espectáculo. El jueves, de hecho, tuvimos el primer ensayo donde todos nos fuimos por primera vez, bailarines, músicos, todo, y realmente salieron complicaciones, porque es muy difícil que toda la gente esté de acuerdo y al final salga todo como tenemos pretendido. Pero sí que es verdad que tanto músicos como luego nosotros el viernes todavía estuvimos intentando acoplar cosas y el sábado allí encima del escenario lo que había es muchísima gente profesional, tanto en cuanto a bailarines, como músicos, como técnicos, como toda la gente que estuvo allí ese día. Realmente todo el mundo trabajó y trabajó muy, muy bien y hizo posible el espectáculo. Hombre, desde arriba del espectáculo yo no conseguía ver la cara de la gente, porque la iluminación un poco te juega en contra, pero lo que sí que se percibía desde el escenario era mucha emoción en el público. Realmente pienso que tuvimos el mejor público que pudimos tener, que fue ese público con ganas de ver el espectáculo, de compartir esa nueva experiencia, esa experiencia posiblemente que no sabemos si se llegará a repetir a ese nivel en Otiñez, un público que vibró y que aplaudió cuando tenía que aplaudir, que en cada una de las coreografías, cuando los músicos acababan de interpretar, se volcaban aplaudiendo ese trabajo, cuando realmente había una dificultad máxima en la ejecución de los bailarines o algo que realmente conectaba con ellos, se dejaban llevar porque al final la danza mucha gente dice, es que la danza, no, es que la danza es como todo, te transporta y te transmite emociones, y hay que dejarlas y hay que compartirlas, y entonces se notaba que la gente aplaudía cuando tenía que aplaudir, cuando sentía que tenía que aplaudir, y bueno, sí que te digo que el momento final cuando ellos vuelven a la piedra, en ese momento de regreso a los orígenes, Natalia hizo el negro de las luces y volvieron ellos a despertar de ese sueño que era ir, la gente estaba de pie, eso sí que lo vi yo, de pie y aplaudiendo durante mucho tiempo, y luego ya como con lo final fue pues en medio de esos aplausos y ese reconocimiento, pues ese volteo de campanas, que desde aquí queremos agradecer la colla de campaners, que se involucraron con una ilusión increíble, que nos preguntaron cuál era el volteo que queríamos y decíamos el volteo, queremos el toque de gloria, queremos el toque de gloria porque si esto sale, tocaremos el cielo, y también agradecer la colaboración de Santa María, del párrafo, de Don Melchor, que se involucró también, que nos facilitó todo lo que supuso, pues mira, para el reloj, la iluminación del campanario, que se termina siempre a una hora predeterminada, el tema del volteo de las campanas, también aquí aprovechar un poco y pedir excusas al vecindario, que sufrió de alguna forma los inconvenientes, que supone llevar un escenario, o sea, algún espectáculo al aire libre, pero bueno, también de alguna forma fueron partícipes de este estreno, a nivel, ya te digo, que nunca se había hecho, y que ahora mucha gente está comentando, ¿cómo esto no se había pensado antes? Pues bueno, pues a lo mejor tenía que ocurrir ahí, el día 13 de julio, viernes, que mucha gente decía, estáis locas, al aire libre, viernes 13, con músicos en directo, al peo del campanar, eso es una locura, y realmente lo era, realmente lo era, pero ha sido una de las locuras posiblemente que, no sé, más especiales, ¿no Natalia? Yo sobre todo lo que sentía mucho, eso era el cariño con lo que la gente miraba el espectáculo, lo miraba con muchísimo cariño, y realmente se reflejaban en muchos momentos, y era muy bonito ver como, ya, pues lo que hablamos, la danza es muy bonita, y la música es divina, pero luego tener la capacidad de emocionar a la gente no es tan fácil, y hubo mucha gente que se emocionó, y que así nos lo hizo saber luego, y eso es de agradecer. Mucha gente que se emocionó, nos lo hizo saber, y nos volvieron a emocionar, aquello era una emoción continua, parece que estamos tontas, ¿no? Pero es que así lo era, de hecho, luego en los días sucesivos, yo hablé con Natalia y dijimos, es que estás como en una nube, no sé, es un poco una sensación que, y también el pensar tanto trabajo, y es tan efímero, dura tan poco, porque mucha gente, y no haberlo hecho al día siguiente, es que a veces las cosas tan importantes, y tan especiales son así, un esfuerzo sobrehumano, para un disfrute corto, pero tan intenso, que realmente merece la pena. Bueno, ahora mismo tenemos, una actuación ya prevista del mismo espectáculo, ahí, concretamente en Bocaire, el día 11 de agosto, y en la Plaza de Toros, un lugar también muy especial, donde AIR adquiere todo el sentido, la única diferencia es que, evidentemente no se puede llevar, con todo el gran formato, que se hizo aquí en Onziñel, no va a haber música en directo, pero la historia va a ser idéntica, los mismos bailarines, la música irá en un CD, y claro, el escenario tampoco es el mismo, pero bueno, la Plaza de Torres de Bocaire, también tiene mucha historia, y ojalá que, mucha gente nos lo ha preguntado, pues aprovechar aquí ahora, la oportunidad que nos dais, para decirlo, las entradas también las podrán adquirir aquí mismo, en el teléfono 962914422, y estarán a la venta prácticamente la semana que viene, 11 de agosto, por la noche, en la Plaza de Toros de Bocaire, y ojalá que lo podamos llevar a muchos sitios, donde en cada uno de los que vayamos, la gente encuentre toda esa sensibilidad, y toda esa historia, esos guiños a la España antigua, esos momentos a la fresca, ese viaje al extranjero lleno de temor y de nostalgia, ese regreso por encontrar el amor y las cosas queridas, todo aquello que se ha contado, y que la gente también ha entendido, y que también ha respondido, luego la Pampan Danza sigue con sus actuaciones, de alguna forma en los ayuntamientos, que hemos ido, como decía Natalia, allí donde hemos ido, la gente ha quedado, gracias a Dios, muy contenta, y quieren que volvamos a ir, y entonces ahora tenemos también la Nita al Túnel, en Canax, el día 27 de julio, una noche muy especial también al aire libre, no con el espectáculo ahí, pero sí con una programación muy interesante, de números diferentes, con coreografías de diferentes estilos, y luego también en Sinakas, después también tenemos en Aguyén, el día 11 de septiembre, también será una, como nosotros llamamos, una mezcla de estilos, de momento ahí estará en Bocairem, y ojalá que pueda, y quiera venir mucha gente a acompañarnos, y que el público, igual que aquí en Ontiñén, agradecer a esa gente, que ha seleccionado su decisión, de invertir en el ocio y en la cultura, porque 15 euros, que sepan que están apoyando a mucha iniciativa, y a mucha juventud, por las ganas que hay de demostrar que se pueden hacer cosas, que no hace falta irse muy lejos, para ver tanto talento junto en un escenario, eso nos lo ha comentado mucha gente, gente que venía incluso de fuera, porque se han acercado hasta de Madrid, gente que tenía interés en el espectáculo, y de alguna forma estaban maravillados, y asombrados de decir, ¿cómo os habéis atrevido a hacer esto? Esto ya no se hace, y nosotros decimos, sí, lo sabemos, pero no porque vengan de Madrid, es más importante, para nosotros el público importante, es el que quiere venir a verlo, y el que toma esa decisión de decir, quiero ir a ver este espectáculo, y sabemos que hay mucha gente, que ha hecho un gran esfuerzo, por venir a verlo, y doblemente queremos agradecerlo, y bueno, y que tengan ahora la oportunidad de verlo en Bocairem, pues también es importante que se sepa. ¿Cuál es el objetivo de Pam Pam Danza? Bueno, el objetivo de Pam Pam Danza, yo creo que se está cumpliendo día a día, porque el objetivo de Pam Pam Danza, era esa inquietud que tenían nuestros alumnos, de subirse a un escenario, y de no desvincularse de la escuela, yo creo que realmente, sí que se está cumpliendo, y espero que se cumpla durante muchísimos años, luego ya independientemente de eso, lo que sí que nos gusta, es que una vez creas los espectáculos, la verdad es que luego, ellos disfrutan de bailarlos, y de poder enseñarlos a la gente, entonces, el objetivo es, pues simplemente ese, el que se pueda crear cada año un espectáculo, y si no cada año, cada equis tiempo, y sobre todo el poder bailarlos, el que ellos, tengan esa inquietud por bailar, y que sigan teniendo esa ilusión, por venir aquí, y los que están aquí, que quieran llegar, a la Pam Pam Danza, yo creo que es muy bonita, la historia de la Pam, y espero que así lo entienda todo el mundo, como lo que es. Desde luego, y también, como dices tú, compartirlo, cada vez más con más gente, y agradecer, no podemos dejar de agradecer, a todos aquellos que se han involucrado, que nos han ayudado, y que han hecho posible que AIR, llegue a ser lo que ahora mismo está siendo, que creemos que es un éxito, de la cultura de Ontiñel, y cuando digo de la cultura de Ontiñel, lo decimos con la boca muy grande, y con la boca queremos agradecer, y con el corazón, al Ayuntamiento de Ontiñel, que se ha involucrado, y nos ha hecho posible que este sueño, y esta locura, se llevara a cabo, ayudándonos a solucionar todos los problemas logísticos, que es importantísimo, desde la Escuela de Música Libitum a Luis, a Toni, que se han involucrado, como decía Natalia, se lanzaron al proyecto, porque veían un proyecto muy bonito, muy especial, sin valorar prácticamente lo que nos podíamos encontrar, y que entre todos hemos podido ir solucionando a Saúl Gómez, con esa forma suya tan peculiar, tan particular y tan bonita, de recibir cualquier proyecto que le presentamos, y que nos anima, y que desde su timidez, y su categoría humana, pues nos reconforta, al ver que estamos acompañadas de Saúl, de Luis, de Toni, de toda esa gente tan especial, como hemos dicho antes, a la Coya de Campanés, al equipo de Inna Audiovisuales, Sergio, el otro Sergio, su familia, porque también al estar en el campanar, era un poco su empresa la que llegábamos allí, por favor esto, por favor lo otro, los técnicos de iluminación y de sonido, una gente súper profesional y fantástica, a todo el equipo de la dirección de Pampan Danza, que nunca están aquí con nosotras, y que siempre, y no nos queremos olvidar nunca, de agradecerles, ese apoyo, ese ánimo, ese estar cuando a nosotras nos faltan las fuerzas, el estar para todo, en todo y en cualquier momento, igual para poner un linoleum, para coger una mopa, para subir unas vallas, para recoger las telas, para hacer vestuarios, para todo, el equipo de modistas, que cada vez son más profesionales, la parte de administración, a nuestra querida Encar, que sufre, aguanta, todas nuestras historias, y lo llevamos entre todos, conforme podemos, a nuestras familias que nos aguantan, a nuestras familias, a nuestros hijos que nos aguantan, no sé si me dejo a alguien más, a los vecinos que han aguantado también, el ruido, y no sé, a todos los músicos, cómo no, y cómo no, a los bailarines, a los bailarines que dedican tantas horas, tanto de su tiempo, de su juventud, porque están invirtiendo muchas horas de su juventud, en algo que creemos que les apasiona, y que cada día nos está aportando, y trayendo cosas más interesantes, y por supuesto, el público, en la escuela, los padres de las niñas pequeñas, que son las que, a través de esos pequeños festivales, que hacemos de final de curso, de esas manifestaciones, los concursos, la joven compañía, que es lo que dice Natalia, está ahí mirando la Pampan Danza, como próxima, como cercana, como posible, todos esos padres, y todo ese público, que viene, y comparte con nosotros, cada espectáculo, cada nuevo proyecto de Pampan Danza, que cuando te ven por la calle, te dan esa palmada, y te dicen, gracias, es que eso no tiene precio, a todos tenemos que estar muy agradecidos, y que por favor, nos sigan apoyando, que nos sigan dando esas muestras, es emocionante, a veces dicen, no hemos ido porque, no, venid, si a nosotros nos gusta que vengáis, y que nos digáis, si realmente habéis disfrutado, o con lo que decíamos antes, como se ha emocionado la gente, ha sido, muy, muy bonito. Gracias.